Voy a añadir algo que a usted le va a parecer horroroso, desde luego, y me va a poner una cara de asombro tremenda. ¿Verdad? Es que yo no le daría prioridad al cultivo de papas. Porque el cultivo de papas, al final de cuentas, sabe qué cosa es, sabe qué cosa es para mí. Es parte de toda esta herencia horrorosa del llanacollaje y de la explotación y del autoconsumo y de la economía piltrafuda de los Andes, que no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. Perdóneme, César, pero acaba usted de decir una cosa atroz. Así es. Usted no sabía que tenía mal sentido. ¿Usted prefiere que sigamos importando trigo extranjero en vez de comer papas nacionales? Se ha probado ya que el trigo no es fácil de cultivar en el Perú. No es fácil. Y vamos a ser importadores. ¿Y por qué no cultivamos papas que es lo que somos originales? Y expertos después de miles de años. ¿Y por qué no somos agroexportadores como los chilenos? Pero una...